¿Qué tal amigos de Aventura Eco 350 y Tribu Guarumo? En este momento nos encontramos en el Parque Nacional Omar Torrijos Herrera, en el área del Copé. Nos encontramos en una comunidad llamada Santa Rita, están exactamente en el área del Tife. La que ven se llama la Cascada El Tife, tiene un muy buen caudal. Aquí vemos a nuestros amigos Ariel y el guía, que están tomándose un chapuzón. Esta cascada es impresionante, el pozo que tiene, que crea la cascada es enorme. Si observan, bueno de esta distancia pueden observar que el pozo es totalmente azul, ya que es muy idéntica a la cascada del área de Zajalice, en la toma de agua de Zajalice, en donde la profundidad que tienen le da un color bastante oscuro, tonalidad azul, azul oscuro. Según los que me cuentan, nadie se ha atrevido a buscar el fondo, así que tampoco nosotros lo vamos a hacer. Nos hablan de otra cascada mucho más grande, pero esta sin pozo, estamos a casi dos horas de aquí, no vamos a poder llegar esta vez porque tenemos que regresar a la ciudad. Atravesamos todo el parque Omar Torrijos Herrera, casi muy cerca de llegar al área del Colón, en el área limítrofe de Colón. Estamos dentro del parque, comunidades que viven dentro del parque. Esperamos regresar muy pronto para ver el área, la otra cascada. Si hay que informarles que aunque es verano, aquí todavía no ha llegado el verano, me está cayendo un poco de lluvia, así que por eso estoy un poco apresurado para tomar este video. Vamos a acercar un poco a la cascada para que puedan observarla mejor. Aquí pueden observar muy bien la cascada, la caída de la cascada y el pozo que es así. Vamos a escuchar un poco del ambiente natural que se siente aquí. Esto sería todo, amigos de Tribo Guarumo y Aventura Eco 350, desde el Parque Nacional Omar Torrijos, en el área del Copé. Muchísimas gracias. Hasta luego.